Ibar, continúa el Olimpia controlando la pelota, pelotazo largo para que lo busque ahora Justin Arboleda. Vienen dos cambios más en Motagua, vimos a Jason Mejía, se va Amarillo, se va Justin, se va Arboleda, se va expulsado, Justin Arboleda discrepa, no le parece. Por segunda María, segunda María, falta en contra de Vega. Recordemos que había sido amonestado y por una innecesaria María, te recuerdas que lo decíamos, que sacó una pelota cuando no le correspondía. Y ahora hay un golpe a rival sobre el defensor de Motagua y eso pues provoca la expulsión de Arboleda. Esto es lo que debe cambiar Justin, porque le muestran mucha tarjeta a María, se perdió el partido frente a Lolancho por acumulación. Néstor. Adelante Antonio. Troglio manda a Jerry Benson a la cancha. Es un jugador con su físico. Va a la pelota, pero eleva demasiado su brazo, impacta sobre el rostro de Vega. La María está bien mostrada. Si no se ve la María, pues lamentablemente para Arboleda y para Olimpia se queda con 10. Se venían Jason Mejía y Wesley Decaz. Tras la expulsión se pausan los cambios y ahora será Jason Mejía y Rodrigo El Drupi Gómez quienes ingresan. Sí, un elemento más de ataque. Tiene sentido porque la Olimpia se queda con 10. Orlando. Lo escuchamos para Cese. El segundo cambio en Olimpia, se retira con el 8 Edwin Rodríguez e ingresa con la 27 Jerry Benson. Muy bien para Cese, así que va a ingresar Jerry Benson. Se va a su centro delantero. Ya el España sufrió a la Olimpia con 10. Sí. Y perdió. Y ahora queda Motagua con uno más con 15 minutos por jugar. Si no, acá vemos de nuevo la acción. Se equivoca Justi Garboleda. No le parece la decisión.